Música Somos por Banero Grande, vivimos en Sevilla, donde es Roldán, Antonio Roldán, somos primos, hermanos Yo he sido Olvera, de la Sierra de Cádiz Yo he nacido en Sevilla Música Una clara influencia nuestra es el rock andaluz, porque tiene un peso muy fuerte en nuestra vida de siempre Igual que hemos escuchado una bolería, hemos escuchado un tango, una rumba, un flamenco, una soleada o lo que sea También hemos escuchado blues, hemos escuchado rock y además también como mezclado ya Aquí en esta zona donde estamos desde siempre se ha funcionado muchísimo la música, el flamenco Ha cogido patrones de Cuba, ha cogido patrones de Marruecos, de todos lados prácticamente Barcos venían, barcos iban, música, un ritmo de Marruecos, otro ritmo latino, unos ritmos rap, un reggae también más nuevo No sé, soul incluso, algunas veces, ¿no? De funcionar los tangos incluso con un soul Movidas, sí, ¿no? Un poco lo que queremos conservar Nos hemos encerrado muchísimas horas en estudio y es una forma de trabajar que nos ha ido muy bien Bueno, ahí cultivamos un poco lo que queremos hacer, aquí un poco casero Tiene una simple melodía, ¿no? Con un poco de armonía y Antonio coge y hace su arreglito También nos ponemos en el ordenador, grabamos los temas Bueno, ahí cultivamos un poco lo que queremos hacer Somos tres chavales de Sevilla Bueno, yo soy de Cádiz, vivimos aquí, somos tres amigos percusionistas Una cosa buena que tiene, por ejemplo, este espacio es que aquí hay muchos artistas juntos Y entonces hay un enriquecimiento general porque por aquí todo el mundo que toca así música Más tirando la percusión y eso, se pasa por aquí y te aporta un poquito de lo que él sabe Tocamos todos los palos, desde flamenco hasta rumba cubana, un poquito de reggae, un poquito de jazz, un poquito de africano también Son músicas agarradas a caracteres culturales muy fuertes Son músicas que son para dedicarle toda la vida Son muchos patrones que se unen entre todos Se aprenden mucho trabajando en equipo Cada cultura tiene su manera de ver la percusión distinta A mí por un lado, porque soy de Sevilla, me tira el flamenco Porque es lo que he escuchado desde chiquitito también También me tira el reggae, que es en el grupo que estoy, que se llama Eye and Eye A mí me gusta la música en general, yo intento tocarlo todo, aprenderlo Pero lo que más he estudiado ha sido flamenco, que también me ha ayudado bastante Si puedo aprender con un grupo de folk o de música de los andes, no me importa, vamos, me tiro lo que sea Pues ahora mismo estoy estudiando de todo, todos los estilos que puedo Que me llegamos, que me gustan todas las músicas bien hechas, prácticamente Y también es lo mismo que yo, vamos, intento aprender de todo el mundo que viene por aquí Hay que tocar todos los palos y especializarte lo que más te guste Pero también mirando a lo que hace falta y a lo que te puede dar un poquito de dinero También, para seguir para adelante, para comprarte más instrumentos Porque tampoco aquí somos ricos Y bueno, si hay que estar en la feria tocando siete días sevillanas Y bueno, si hay que estar en la feria, ya puedo hacer todos, hasta uno ¡Jajaja! 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 Soy de aquí de un pueblo de la provincia de Huelva Con diez años ya empecé yo a pedir una guitarra ya Y con 14 tuve mi primera guitarra. Llevo 7 años tocando la calle, pasa que también he cantado en Peña y eso en Barcelona. 16 años tocando la guitarra y cantando. La aprendiendo de uno o de otro, pero bueno, yo solo. Ahora me invito a lo de esto. Sin la música yo prácticamente no haría nada. El fandango consiste en marcar los estilos que hay ya, pero donde más se ve el fandango es la letra. La letra es muy importante. Y el estilo del cantado, porque el fandango tiene muchos estilos, ¿no? Como he dicho, un estilo del natural es donde más el cantado se expresa con la palabra. Una letra del día a día, de lo que sucede. Tienen que prestarle un poquito más la atención al flamenco, al cante hondo. El flamenco es más importante que la canción española, que es una cosa muy bonita que la puede aprender todo el mundo y esos días de mañana, pues, una forma de decir las cosas, cantando.